El rival que puede vencer al Canelo Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast David Benavides El boxeador que se acaba de autoproclamar como el único capaz De vencer a nada más y nada menos que Saúl el Canelo Álvarez Como ven, pues el boxeador mexico-americano Salió a decir que él se ve como el único boxeador capaz De vencer ahorita mismo a Saúl el Canelo Álvarez Pues David confía plenamente en sus capacidades Que lo llevarían según él a vencer el Canelo ¿Y qué creen? La pelea puede estar más cerca de lo que todos esperamos ¿Quieres saber todo acerca de las más recientes declaraciones de David Benavides Contra una posible pelea contra Saúl el Canelo Álvarez Y el por qué según Benavides está tan seguro Que saldrá con la mano en alto contra el boxeador de Guadalajara? Si es así, no te despegues de este podcast El día de hoy vamos a hablar de las más recientes declaraciones de David Benavides Sobre una posible pelea contra el Canelo Donde según el boxeador de Arizona Él sería quien saliera con la mano en alto si llegaran a medir fuerzas Él y Canelo Bueno, dichas declaraciones David las hizo para una entrevista en Fight Up TV Donde se tocaron algunos temas Como su próximo compromiso que tiene contra el peleador José Uzcategui Donde el ganador de estos dos peleadores tendría la puerta abierta Para contender por el título de la WBC contra el Canelo o Caleb Plant En dado caso de que el estadounidense venciera al mexicano Caso que no creo que pase Ahora bien, esta pelea contra Uzcategui por parte de Benavides Es una pelea eliminatoria por el campeonato de la WBC Como les acabo de decir Y esta pelea se llevará a cabo el 13 de noviembre Es decir, una semana después que la pelea que tiene Canelo contra Caleb Plant Entonces, el ganador de ambos podrá tener una oportunidad No solo de ir por el cinto de la WBC Si no de ir por todos los campeonatos de las 168 libras Así que amigos, esperemos dos tirazos a principios de noviembre En los pesos super medios Pues Benavides está más que seguro que vencerá a Uzcategui Y se ganará el boleto Para poder pelear contra el Canelo Quien también, muy pero muy seguramente Vencerá a Caleb Plant Y todos estos movimientos nos llevarán a la inevitable pelea Que todos los fanáticos del boxeo están pidiendo Benavides Canelo Y ojo, Benavides tiene más que claro Que él será quien salga vencedor entre él y el tapatío Pues para David, la estrella mexicana Osea Canelo No es un peleador invencible como todos lo pintan Y estas fueron las palabras exactas de David Benavides Sobre una posible pelea Y un posible resultado también de él contra Canelo Siempre voy a tener confianza en mí mismo Siento que puedo vencerlo Vi muchas cosas que sé que puedo aprovechar contra él Creo que los últimos rivales de Canelo No han tenido poder Necesitas pegada para mantener a distancia a Canelo Y yo siento Que soy el que pega más duro de las 168 libras Declaró David Benavides para Fight Up TV Y finalizó con lo siguiente Tengo mucha confianza Estoy motivado Creo en mí Y sé que voy a ser el que le gane a Canelo ¿Qué opinan de las declaraciones de Benavides? Está más que seguro que puede vencer al Canelo Pero ojo Sin quitarle el mérito al tapatío Pues Benavides También dijo que si Canelo ganaba contra Plant Debe ser reconocido como el mejor boxeador de la actualidad Y también como el indiscutible de las 168 libras ¿Será que David Benavides sea el único peleador en las 168 libras Con el poder suficiente de vencer al Canelo? Con esto finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Sobre estas polémicas declaraciones de Benavides Donde el boxeador México-americano Asegura que es el único peleador capaz de vencer a Saúl el Canelo Álvarez Y aquí les pregunto ¿Tendrá razón Benavides? ¿Podrá vencer al Canelo? Nos vemos en la próxima Adiós Adiós